¡Suscríbete al canal! Pues yo soy ATR, si se olvidan, han olvidado de mí, hace como dos meses que no aparezco bien Y pues bueno, aquí estoy con Luis, pues como siempre Simón, sean bienvenidos ya a este episodio número 7, que creo que no dijiste ese vato Pero bueno, ya por fin está este vato horas de aquí, porque no quería unirse aquí por flojera Más que nada era eso Por estados peleados, güey No, era flojera, extrema Pediste YouTube Money, pues ya Ah, también, eso, bueno Pues bueno, estamos ya en el, este, iba a decir episodio 3, número 7 Pero bueno, estamos ya en un nuevo tema, como siempre Esta vez vamos a hablar de, este, Black Ops 3 en All Gen Y pues de todos los juegos que adaptan también a viejas consolas o otras consolas Como por ejemplo, lo fue Play 3 a su PS Vita Y cosas así, pero bueno, vamos a hablar más que nada sobre este juego, Black Ops 3 Que pues ya creo que muchos lo vieron, se ve muy feo el juego No sé qué dices tú ATR Es que principalmente es ese hecho de que Black Ops 3 es el que marca la diferencia De todos los demás, porque todos los demás no tienen de mucha Como que mucha diferencia Y Black Ops 3 es el que dices Güey, neta, mejor no lo saquen Porque, en serio Parece, a ver, parece gráfica de Nintendo 64 Ahí como lo están viendo, o peores, no sé Es que sí están muy horribles, güey Pero si te fijas en su último DLC que sacaron Bueno, que sería para, este, Simón No, que se llama Awakening Para Xbox 360 y Play 3 Así se llama el DLC Este, ahí ya no está tan fea la calidad, si te fijas Y si sabes por qué Este, sí, porque pusieron una actualización Pero aún así, sí se ve Bueno, no se ve tan feo como el juego original en All Gen Pero no se ve tan feo porque tienes que pagar Para poder comprarte este DLC Por eso Pero aún así, sí se ve O sea, sí se ahorran texturas y todo eso Pues sí De hecho estaba, de hecho me estaba preguntando Güey, ¿por qué Black Ops 2? Que es un juego que sacaron hace como 3 años Se ve 100 veces mejor que Black Ops 3 Entonces me puse a investigar Y el pedo está en que Black Ops 3 Es el primer juego de Call of Duty De la saga Call of Duty Que es desarrollado para, directamente para consolas de actual generación Para Xbox One y Playstation 4 Entonces, el punto es que Le pusieron todo O sea, le pusieron todo al juego Todo lo que podía aprovechar esta actual generación Que pues obviamente la anterior generación no aguanta Entonces Este, pusieron muchas cosas Y en lo que más le pusieron fueron Pues obviamente texturas, todo eso Pero jugabilidad En jugabilidad le agregaron muchas cosas Que pues específicamente vamos a hablar de zombies ¿No? Porque hay multiplayer Y pues todo eso Pues es como que ya O sea Sí está bueno y todo Pero pues ya todos lo conocen Pues sí, pero sí hay algunas diferencias ahí En lo que es jugabilidad y eso Y en el gameplay Que se notan Y que también Digamos que sientes como Es muy diferente Si sientes el mono El mono, ¿eh? Sientes el mono Pero sí, en serio Sientes como No sé Cuando estás agarrando un arma Sientes la diferencia En la actual generación En la vieja generación Cosas así Pero bueno, así como decías de zombies De que Principalmente por el hecho de De que agregaron Los arcos Agregaron las mejoras Este ¿Cómo se llaman? Mejoras Potenciadoras Algo así De que Ajá, esos de que Fuegos artificiales Muro de Turán Y todos esos Los agregaron Agregaron muchas cosas Y pues Combina todo eso Y mételo en un juego Que está desarrollado Para la actual generación Y mételo en uno que Para anterior generación Es como que Es medio imposible Pero Este No recuerdo el nombre De la empresa Que está desarrollando Que Que desarrolló Black Ops 3 Para la anterior generación No, no Está muy raro ese nombre, ¿verdad? Sí Está medio extraño Y como que pasa muy desapercibido No es Ravensoft, ¿verdad? Es otro No No, es No, Ravensoft fue Un Colaborador, ¿no? Para el Ghost Sí, sí, sí Sí, sí No, es otro No recuerdo su nombre En este momento Este Pero el punto es que Lo que hicieron es Sacrificar muchas texturas Muchas Muchísimas Muchas cosas Pero No le tocaron Casi nada De la jugabilidad Si Si Mejoras el arco Eléctrico Vas a matar Vas a matar Los mismos zombies Con Obviamente con el ataque cargado Que en la actual generación Y eso es algo Que es bueno O sea Hasta Hasta cierto punto Es bueno que Hagan eso Pero O sea Eso de Sacrificar muchas cosas Es como de O sea No Sinceramente No Como que se ve hasta Mal O sea Sientes que no va a hacer daño Ni nada de eso Sientes que las funcionalidades No van a hacer el mismo efecto Pero pues si la hacen Pero No se siente igual La verdad Es que Es que hasta en la zona De las montañas No Ay Es que En la zona de las montañas Ya solo es una imagen Así pegada No es así Se ve como si estuviera Topas cuando Las hojas Que tienen Impreso algo Cae lluvia Y como que se ven Ay Es que se ve tan Que extraña Que dices Güey Mejor no lo saques Pero Después la puse a analizar Y pues si hay personas Hay realmente personas Que Son fans De zombies Y todo Y que pues No pueden cambiarse A una actual generación Si Y que En serio no pueden Y que Pues Les dieron como esa alternativa Y yo la verdad Si me Si me tiran El DLC así Y no pudiera Cambiarme A la actual generación O algo así La verdad Me lo compraba Pues si Es que si Por los zombies Y pues Multiplayers También Y bueno Aquí Estaba buscando Ahorita La compañía Que desarrolla En All Gen Se llama Vinox Esto no se Se pronuncia Si Vinox Y Mercery Technology Si Si Creo que se Se pronuncia Si Son dos Las que hacen En All Gen Ah ok Son dos Pero bueno Fíjate Eso lo hacen Casi también A propósito Exageradamente Porque fíjate Como lo hicieron De feo Estamos viendo Por ejemplo Yo que jugué Un buen Call of Duty 4 Modern Warfare 1 Y lo demás El 1 El Modern Warfare 1 Tiene unas texturas Bien buenas Que pareciera Casi que fuera De la actual generación Ahorita Tiene mejores Que este Del Black Ops 3 Si Pero es que Es por eso Es por eso Que te digo Que O sea Los anteriores Juegos A Black Ops 3 Eran desarrollados Para la anterior Generación Directamente Y o sea Por eso No había problema No había O sea Si tenían Muchos limitantes Pero o sea El punto No se veía Tan mal Como Black Ops 3 Ahorita Lo que está pasando Con Black Ops 3 Es que es el primer Juego que lo desarrollan Para Consolas de actual generación Y tienen Tiene mucho potencial Obviamente Pero Es que Lo querían sacar A fuerzas Para la Old Gen Lo empezaron a desarrollar Y dijeron Ok ¿Qué hacemos? Bueno Vamos a sacrificar Campaña Que no la pasaron Pero Ni sacrificando Campaña Pudieron Este Como que Transladarlo bien Entonces Lo que Empezaron a Sacrificar Fueron texturas Y todo eso Que no afecta Al gameplay Porque O sea Si te vas a jugar Este The Rise of Drag En Old Gen Puedes hacer el Easter Egg Que pues bueno Tú me puedes decir Mucho sobre Hacer el Easter Egg Muchos intentos Puedes intentar Lo que quieras Y va a ser igual De difícil O bueno Para los que Ya son pros Y todo eso Pues no Tanto Vas a ser igual De difícil Hacer el Easter Egg Y también Vas a tener La batalla Contra el Keeper Que si se ve Súper culero O sea Es más Hasta se ve Lo negro No se ve negro Ajá O sea Pero si sabe O sea Si tiene la jugabilidad Que si aguanta Lo mismo El Keeper Si los Panzers Te siguen jodiendo Y todo eso Pero pues si O sea Te digo Obviamente No se va a ver Bien Porque sacrificaron Todo eso Pero la jugabilidad Si está bien Pero por ejemplo Como te digo En Ghost En Black Ops En Warfare En Warfare En todos esos Pues si eran desarrollados Directamente para las consolas Y por eso Se ven mejor Pero oye También en Advanced Warfare Creo que Si también era diferente ¿No? Era otra desarrolladora Quien los hacía en Alltien Ah si También en Ghost Pero El punto es de que En el Ghost En el Advanced Warfare Los desarrollaban para Xbox 360 Y ya después Los adaptaban A la Actual generación Ah Entonces por eso Veías como que mejores Ligeras mejoras Si Muy ligeras Muy pocas Ah o sea Como de texturas Y como de Bueno creo que En el último DLC De Advanced Warfare En Zombies En el último mapa Si se notaba mucho En Alltien Yo no lo llegué a jugar ¿Tú si? No Yo tampoco Pero Recuerdas que Habían como trofeos Ajá Que los ponían Si tenías el Todo hecho Si tenías el easter egg De los anteriores Se veían así Como de plastilina Ah plastilina Ah este Con los mapas En multijugador Del DLC nuevo En Black Ops 3 Tú no los vistes Pero Yo si los vi Y ahí si que Como te había dicho Están mejores Más bien hechos Más bien que el juego Completo en Alltien Ahí si ya como que Lo podríamos comparar Con Black Ops 2 Y digamos que No están tan mal Ahí si están buenos Jugables Así bien chidos Las texturas están buenas No están tan malas Digamos que casi es Una copia Algo buena De lo que son Los originales En la actual generación Pero pues Ahí digamos que Le cambian lo que son Los del clima Y cosas así Por ejemplo Le hacen más oscuro No cae nieve Y digamos que Por ejemplo Hay pedazos de basura En el piso Así Eso no se ven Pero pues se ve muy bien La verdad No se ve tan mal No sé Si los hayas visto Pero se ven muy bien No los he visto Pero me imagino Que si se ven Decentes Porque por ejemplo En la actual generación En los mapas Tiene como que Alrededor No se si has visto Por ejemplo En el remake SkyJet Simón No me acuerdo Como se llama SkyJet Así se llama SkyJet IHacket Ajá Ándale Si ves alrededor Se ve muy padre Como que la ciudad Y todo Y que están volando Supongo que eso O sea Lo quitas Y ya puedes hacer Muchas cosas Dentro de Pues No ahí sigue En All Gen Ahí sigue La ciudad esa Pero Un poco De modo Imagen pegada Así Así como En el mapa Con las montañas Así como Una imagen pegada Pero no está tan mal Como en Zombies Así se nota Un poco Ya como Digamos Que si le mueren Un poco Efecto de 3D Y resaltándole Un poco Así los edificios Pero si está La imagen Ahí medio pegada Pero si está bien La verdad Los mapas De multijugador Y ya saben Como tienes que pagar Pues los tuvieron Que hacer un poco Mejor Y pues No sé Si vamos a ver Los futuros DLC Según dicen Que este iba a ser Según ya El último DLC Para All Gen Pero siempre dicen eso Que no Que ya no va a haber Este DLC Y que nada Y pum Lo sacan después Ahora lo que Lo que me pregunto Es Cuando lo van a sacar Para Xbox 360 Te imaginas Que digan Este No es que Play tiene la exclusividad Y se tienen que esperar Un mes Entonces Los de Xbox 360 Se tienen que esperar Tres meses Después de que haya salido El DLC Para Playstation 4 O sea Es como de Ay Pero bueno Ya este La verdad Ya todos Casi estamos La mayoría Por ejemplo Digamos que Del porcentaje De nuestros amigos Que tenemos en Xbox Si la mayoría Digamos que Un 80% 70% Ya está en Actual generación Digamos que Ya casi no hay Mucha gente En All Gen Digamos así Pues Que no hay mucha Pero quien sabe Vamos a ver eso Luego Después ya llegan Los DLCs Y que La falta que el último No pum Ya tienen su Season Pass Para comprar en All Gen Después de que haya salido Todo Pero bueno ¿Te acuerdas? Te iba a decir algo ¿Te acuerdas De en el segundo DLC Para El Advanced Warfare En Zombies? Infection Infection Ah si bueno Este En el mapa El de la hamburguesa Si fue bueno ¿Te acuerdas Que en el edificio Si saltabas Y veías afuera Se veía Se veía una parte Como que Así sin imagen Así como que Una imagen pegada Ajá Se veía medio Ah se veía Ah Eso si era lo único Que si no me gustó Te digo que Depende como lo metan Así lo adapten Como que no sientes a gusto Ajá Si eso si no estaba nada chido Como que no les alcanzó La imagen Para rodear todo Y ahí se veía El pedazo faltante Si Si Pero no Es que si Le quitan un montón de cosas Y también pues Como en otros juegos Digamos Lo siguen haciendo No se si sepas En Play 3 Como te decía Creo que también en Play 4 Siguen Siguen sacando juegos Por ejemplo Está el de Play 4 Que salió para actual Generación Simón El de Resident Evil 0 Creo es Yo lo tengo en One Lo sacaron para PS Vita No se si supiste Ajá Y pues ahí Digamos que es lo mismo Como que Este Estamos viendo a zombies De actual generación En antiguo generación Igualito Ajá De Nintendo 64 Y así digamos Que es lo mismo que hacen En adaptar ese juego Nuevos En consolas antiguas Le quitan un montón de cosas Por ejemplo Por ejemplo Lo que hacen En algunos otros juegos Por ejemplo Vi uno De ¿Cómo se llama ese anime? Ah Sword Art Online No lo conozco No sé cuál No Este Sacaron un juego Que fue desarrollado Principalmente para PlayStation 3 Ajá Y pues lo sacaron para PlayStation 4 Y también para el Vita Y no se ve O sea Mucha diferencia Por el hecho De que está Desarrollado En una consola De All year Ah Sí Para adaptarlo Al PS Vita Y al PlayStation 4 No les costó tanto Bueno Sí les costó obviamente Pero obviamente Este No sacrificaron tantas cosas Como por ejemplo En el Resident Evil 0 Es que pues sí Le meten cosas Y un poco más de texturas Pero lo más notorio Es que le meten más cosas Por ejemplo Una caja Flores Más sombra Más Este No digamos Personajes Ajá Más Ajá Más personas ahí Moviéndose por todas partes Un ejemplo Así está como en GTA V Que vimos como la beta En 360 Después ya el juego Salido bien en Casi Digámoslo No La alfa en 360 La beta en Xbox One Y pum Ahora sí el chido en PC Y Y le fueron metiendo Más y más Así lo viste Pero bueno Ahí no estaba tan Jodido Bueno vato ¿Cómo ves que Este A un compa Me dijo Este Le pasó algo pues Que Con Playstation 4 Ya sabes que Siempre te cuento Cosas de que Siempre me quejo De hecho Todos se quejan De Play 4 En redes sociales Pero no sé ¿Por qué siguen Queriendo la consola? No sé Pero bueno A este vato Lo que le pasó Fue que Según uno Por lo que me contó Que su papá Compró un juego O algo así Sobre DLCs Y como que Lo compró Después canceló Su tarjeta O sea que no se Hizo Lo pide En la transacción Entonces En su cuenta Se puso Menos 60 dólares Lo que cuesta Un dólar Un juego Y entonces De la nada Pum Que lo banean Así de un día Para otro No creo que no Tardó mucho Y le quitaron así Su cuenta Así lo Le eliminaron Su cuenta La suspendieron Digamos como que La suspendieron O banearon así Y entonces Según él Habló a soporte Pero no le daban Ayuda Que tenía que meter Esa tarjeta De nuevo Pero esa tarjeta Ya estuvo cancelada Entonces no podía hacer Nada Ni meter otra tarjeta Ni nada Entonces esa cuenta Digamos que Ahora si ya se eliminó Por completo Y fíjate ahí Todo lo que hayas metido Comprado a tu cuenta Jugado Horas gastadas Todo a la basura Que te lo quita así Una compañía Eso si te pasa En Xbox En Microsoft En Xbox One No te pasa Porque lo que te hacen Es quitarte el juego No te quitan tu cuenta Así es O te dan un Un minivan Como a mi me pasó Una vez Si o un periodo De tiempo Si si Para arreglar eso Pero también fíjate El soporte de Play Es muy malo Si no es la primera vez Que escucho De que el soporte De Playstation 4 No te ayuda en nada Si porque yo también Siempre he tenido Siempre siempre Y también he visto Muchos en Twitter Que dicen eso Se quejan De que otra vez Está fallando el pago Con Playstation 4 Y lo de siempre Que no puedo pagar En Playstation 4 Y lo que pasa Es que como que Te sale un error Que ya lo había enseñado Un video mío Que esta tarjeta No es válida Le pones con tu Paypal Y con esa si pasa Y pues aquí está La cosa de que En Latinoamérica Por lo que parece Es donde tienen mal Muy más mal Su servicio A comparación De Estados Unidos A Europa Ahí si Digamos que Está mejor Ahí si No hay problema Digamos Pero acá En Latinoamérica México Y todo acá Pues siempre ha habido Ese problema De pago Yo siempre he tenido Ese problema No he podido pagar A veces A veces tengo que Meterle saldo A mi Paypal Para poder pagar Hay veces que Tengo que cambiar De tarjetas Para poder pagar No puedo estar pagando Y que se renueve Automáticamente con una Siempre tengo que Estar haciendo eso Y ya me está llegando La fecha de pago A ver cómo lo voy a hacer Espero no me dé Otra vez ese error Porque no Maldito Play Que tiene sus cositas ahí Y es que El hecho de que Play no le dé Soporte A Latinoamérica Habla muy mal De Sony De la empresa En sí Porque O sea Desde el punto De que Las tarjetas de prepago Vienen en dólares Y no en tu moneda local Es como de No sabes bien Cuánto Cuánto estás pagando No sabes si estás Todo depende De cómo está el dólar ¿No? Sí Pero Por ejemplo Ahorita que está en 20 pesos Pues Te puede Si Praste una Una tarjeta Antes Y ahorita Ya subió Pues dices Bueno Van a dar más dinero Pero no Porque todo está en dólares En En Play En la tienda En la store Todo está en dólares ¿No? Sí Aparte Hablando eso De las tarjetas de prepago Acá donde vivo No hay Tengo que ir a otra ciudad Más poblada Y ahí sí hay Y es muy raro Que haya De hecho Tengo que ir a las tiendas De videojuegos Como Game Planet O así Para poder comprar una Porque acá donde vivo No hay Son muy escasas En ciertas partes Ya del país O estados Porque no Es que También los de Este La región Que por ejemplo Tú tienes Tu cuenta de México Y tú quieres canjear Un código De Estados Unidos No puedes En Xbox Si puedes No en Xbox Tampoco Sí cambiando la región Así Pero yo una vez Si pude Compré una Así estadounidense Americana Pues Un código De No sé Cuántos 300 pesos Americana Y si la pude canjear Así pero digital En la Xbox Desde la store Ahí si pude Pero en Play No puedes canjear eso Tenía como 15% de descuento Que había comprado La consola En Estados Unidos Y no pude canjearla Y cosas así Los de los juegos De las regiones No puedes comprar En otra región Así Tienes que tener A fuerzas Una cuenta Digamos De otra región Para poder usar Esas Digamos Este Digamos Que es más barato Allá en otros países Como Estados Unidos Comprar un juego Y así Pero tienes que tener Otra cuenta Para poder comprarla Y hacerla de esa región Entonces no la puedes hacer No puedes cambiar tu región No En Play no En Xbox Sí Pero aquí en Play no Es que eso Eso de De Playstation Y su soporte Que tiene para Latinoamérica Parece como Si fueran todos los juegos Hace 10 años De que no sacaban Nada para Latinoamérica Hasta que Pues se dieron cuenta Que Aquí también Consumimos Esos productos Y pues empezaron a dar Un soporte Pero Es que el hecho De que Sony esté haciendo eso No está bien Y luego Lo peor Es que encuentras Fanboys De Sony De Playstation Que son Más latinoamericanos Que Que otra cosa Y que aún así Les den ese trato Siguen con Play No No lo entiendo Y para ellos La consola no tiene Ningún fallo Ninguno ¿Eh? Sí Y pues bueno Tengo una noticia Muy buena Para todos los fanáticos De The Years of War Que pues Si A menos a que vivan Debajo de una piedra Yo Pues No la saben Este Pero La beta De Years of War Va a ser lanzada Dentro de unos días Va a iniciar El 18 de abril Y Va a terminar Por mayo Creo Creo que por el primero ¿No? Ah por el primero de mayo La beta Cerrada Para los que Jugaron Years of War Ultimate Edition Y para los que O sea No lo han jugado Como Luis y yo Yo si lo jugué Fíjate Y yo si me bajé la beta Entonces vamos a tener la beta Este Ahí lo van a escuchar En los próximos podcasts Nuestra opinión y todo Lo vamos a tener Como medio mes Entonces A huevo De hecho pásenle al canal mío Para que Yo voy a subir gameplays Y ahí nos grabamos Unas partidas Al cabo que ya sabes Que ya podemos grabar Pues se pasan Y ya después vamos a dar Nuestra opinión En el podcast Así es Y pues va a salir en Ya en días O sea en 8 días Sí Bueno no sé cuándo Se vaya a subir este podcast Sí En 8 días Está bien Y también The Coalition Desarrolladora De Years of War 4 Este Publicó la fecha De lanzamiento Que es el 11 de octubre También Pusieron Unas aclaraciones De que La de Years of War 4 Va a ser Desde el punto De vista del hijo De Marcus Fenix El personaje principal Y que Y pues los otros dos Personajes que aparecen Ahí en la portada Y que también Pues este juego Va a ser Como Va a tener la esencia Del Years of War 1 No sé si tú lo jugaste No pero dicen que fue muy bueno Uno de los mejores ¿No? Ajá De hecho Yo lo jugué hace como dos años Ajá Porque yo no tenía ningún Years of War No me llamaba como que la atención Lo vi en oferta Me salió en 100 pesos O algo así Oh chido Y dije Ah bueno Me lo voy a comprar Y me lo compré Y después de Como medio año Lo regalaron Se pasó Lo que Bueno La pregunta es que Lo jugué Y me gustó bastante De hecho Me compré el 2 Nada más porque me gustó el 1 Pero el 2 ya no lo jugué Porque Este digamos Que salió Cierto juego Llamado Advanced Warfare Con exo zombies Que me jodió todo Y que pues ya no jugué Porque así soy Cuando Un juego nuevo Pues ya Me vicio con eso Y ya no me dan ganas Pero bueno El punto Que creo que Este Me está desviando el tema Es que Years of War 4 Pinta a ser un juego Muy bueno De hecho La portada De De este juego Está Está muy chida A mí me gustó bastante ¿Dónde la viste? Sí Se ve buena Es ver si no sale Como el Youthman No sé cómo se diga El 4 Ah Youthman Ah es que digamos Que ese Ah ese juego Fue como el Halo 4 Sí Muchos dicen eso Lo del multi Ajá Y por cierto Hoy No sé si ya se reveló De hecho Este Van Van a sacar un trailer Van a revelar un trailer De The Coalition De Years of War 4 De hecho Están sacando teasers No sé por qué Los estoy viendo O sea No es como que sea fan Y todo Pero o sea Como que sí me causan Un poco de hype Y en uno de ellos Se ve Este A una ¿Cómo se llama? Una estatua De Marcus Fenix Ah Que está así Así como En honor a Marcus Fenix Por lo que hizo Sí me hace la historia Pero o sea No me la sé bien Este Por todo lo que hizo Porque pues salvó Eh A Pues a todos Este Y pues le hicieron la estatua Y aparece ahí Y después aparece abajo Su hijo Todo el pedo Y está chido Está chido Los teasers Que están sacando Ah pues bueno Vamos a esperar este juego Pues yo creo que Vamos a darle nada más Duro a la beta Porque el juego No creo comprarlo Yo no soy muy fan De ese juego Ah igual Y lo compro ya Para que lo juegue Ah sí Eso está chido Eso me gusta Este pues bueno Este vato Fíjate que Cuando salió Quantum Break Que fue este Pasado 5 de abril Ya tiene 5 días Ya deberíamos estar jugando Este juego Nosotros Pero pues No hay money YouTube money Ya ahorita La partner No me respalda Eso es más chiquito Ah bueno Pues este juego Como salió en PC también Solo los que tienen Windows 10 Pueden descargar este juego Porque ya saben Que la gente Se quejó mucho Pues tuvo problemas De desempeño en PC Tuvo muchas caídas De frame Y cosas así Problemas también Algo de texturas Y pues bueno Digamos que ahorita El juego está medio Injugable en PC Y lo único que van a tener Que esperar Pues son los parches Que pues ya se vienen La verdad que No creo que tarden mucho Pero si Eso ya lo habíamos venido Que iban a tener siempre Estos fallos en PC En consolas Si que es muy raro Que salgan fallos así Porque pues digamos Que ya casi está hecho El juego bien Sin errores Para consolas En PC Pues yo como lo vi Como que Digamos Era como una prueba Porque esto es Primera vez que lo vemos Que es una exclusiva Según para Xbox One Y pues lo vemos Que iba a salir Para PC Pero bueno Sigue saliendo Como exclusiva Para Microsoft Y también lo que le noté Este en consolas No sé si Me spoileé también Es que ahí vi Un pedazo de la campaña Que el idioma En español latino El doblaje Está bueno Pero también falta Un parche ahí Actualizaciones Está sincronizado Con la voz Con los movimientos De la voz Si es algo Que castra Demás Si Como les puede pasar Eso Pero yo creo Que también vas a poder Poner en lo que es La descarga digital Y espero que también La física En consolas Y también en PC Que puedas cambiar El idioma De tu consola Y ya se cambia Inglés Pero no sé Si puedas poner Subtitulos en español Porque estarías cambiando La consola inglés Pero yo creo que sí Yo creo que sí Este Lo de Quantum Break Si está como Tengan miedo Las personas Que compraron Quantum Break Para PC Porque no es la primera vez Que pasa esto Con juegos Que son Hechos En la Actual generación Creo que no Creo que fue la primera No O no sé Fue con Batman Arkham Knight Si me habéis dicho Ajá Batman Arkham Knight Salió para PC Con muchos problemas Muchos bugs Muchos Este Frames caídos Problemas con Con la jugabilidad Con cinemáticas Con todo Que Pasó Pasó una semana Aproximamente Y Quitaron el juego Este Del Steam Y Lo que dijo Rocksteady Fue que Lo iban a Arreglar Y que esperaron unos meses Pasaron meses Y Lo Liberaron Este Liberaron Parches Y todo Ya Ya Estaba Arreglado Pero Si tiene Sigue teniendo Como unas fallas Y ahora Había como que Un problema Y es el hecho De que Para Mac Este O sea No lo podían adaptar Y lo que Decidieron Fue Este Pues ya Quitarlo De Mac Y a todas Las personas Que Lo compraron Ajá Que Lo compraron O sea Ya no No pudieron Hacer Nada O sea Si les devolvieron El dinero Pero O sea Si querían Jugar Batman Camp Knight Pues Como que Ahí Ya se jodieron Pues yo no me la creo Que hayan sacado Ese juego Para Mac Porque es muy raro Que saquen juegos Para Mac Ajá Es que Lo estaban desarrollando Hasta que dijeron No Mejor no Pobre de Mac No pero si Este Fíjate Espero que no pase así Con lo de Quantum Break Dices que se tardaron Un mes Para Batman En arreglar Se tardaron meses Como aproximadamente Seis meses Medio año Medio año Y ¿Sabes También por qué? Este Se tardaron tanto Por los DLCs También Que los estaban adaptando A la PC Pero si Eso pasa por lo que Habíamos dicho ¿No? Al principio Que adaptan Este juego A Para consolas Y que Sale para PC Al pasarlos A PC Creo que aquí No habría tanto problema Porque es mucho Mejor Pero si es como Que muchas diferencias En los que Y Y pues también El archivo Tiene diferente Bueno Pues eso yo no creo Que tengan problemas Eso sí Los programadores Hacen su trabajo Pero bueno En Quantum Break Pues ya están solucionando El problema Que es este Remedy No sé cómo se llama El vato Remedy No sé cómo se pronuncia El pedido Pero ya dice que No van a tardar mucho En arreglar ese problema Con parches y así Pues bueno Vamos a esperar Que los de PC Ya puedan jugarlo a gusto Y esperemos Que no lo quiten Del store Como Batman Y pues bueno A ver qué Y pues bueno Luis ¿Qué opinas De que van A sacar una beta De tiroteo Para Halo 5 Esta beta Comenzará En cuatro días El 14 de abril Y terminará El 18 de abril Mismo día Que empieza La fecha De la beta De Years of War Y pues Por obvias razones Pues bueno De hecho Me estaba comentando Este vato Del Richard En el episodio pasado Ajá Pero no lo entendí Muy bien Algo que vi Es que Richard No te explicó Bien Qué estilo No me explicó Bien No me explicó Qué es el modo De juego De una forma Que lo vas a entender A ver dime Supervivencia En Call of Duty Ah sí Está en Modern Warfare Es eso Ah es eso Pero digamos Como que estás jugando Con bots Ah pero Con bots Pero No O sea Es que Comparándolo Con Call of Duty Es como Con los enemigos Que tienes en campaña Entonces Aquí pues Te enfrentas A oleadas De Es que no Es que no vas a entender A oleadas De Incluso los enemigos De Que aparecen en Halo 5 En la campaña Los grunts Los Todo eso Los jefes Entonces Esto no es una Característica Así online ¿Verdad? Multijugador Seguramente Lo van a hacer así Porque Se llama Warzone Tiroteo Pero digamos Que Vas a poder jugar Cooperativo ¿No? Digamos Con compañeros Cuatro ¿No? Y contra esos Cosas así De hecho Va a ser un Va a ser un tiroteo Actualizado Van a ser Ocho compañeros Bueno Ocho compañeros Ocho jugadores En total Y pues También van a combinar Lo que es tiroteo Lo que todos conocen Como tiroteo Con Warzone Con los Wreckpacks Creo que Se llama Ah si Wreckpacks Este El sistema De las armas Poderosas Que te salen En los Sobres Si son sobres Suministros ¿No? Ah si Suministros Bien Plantas Contra sobres Pero el punto Es que Este Van a implementar Eso De que Las armas Que te salen En En Los Wreckpacks Pues Este Los vas a poder Usar en tiroteo Que pues Creo que Su nombre También te dice Que Te dice mucho Y pues si La beta De Tiroteo Va a salir En cuatro días A partir de hoy Ah pues Que chido Porque Yo creo que Así la vamos a jugar ¿No? Bueno Tu tienes que Descargar el juego Completo Así que No 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 Ya lo descargué Ya descargué Todas las actualizaciones Ah por cierto Acaba de salir Una hace tres días Para que te la descargues Ah si es cierto ¿Cuánto pesa? Cinco o diez gigas Ocho gigas Y creo que En esta actualización Viene tiroteo Así que Creo que ya no vamos A tener que descargar Nada Ah si como lo hicieron Con los DLCs De Black Ops 3 Ya viene incluido Y ya se activa Pero estos DLCs Es que Algo que También Escuché que Te confundiste un poco Ah En el podcast pasado Es que Estos DLCs Venlos más como Una actualización Ah No son DLCs Más bien Son actualizaciones Es Que son Es que si se puede llamar Como DLC Pero o sea El hecho de que son gratuitos Eso está muy bueno Pero No agregan muchas cosas O sea Es como de que Por ejemplo Sacan un DLC Agregan armaduras Y agregan armas Micro DLCs Sería ¿No? No Porque también agregan mapas Pero o sea Agregan como uno o dos mapas Que debieron de estar Desde el inicio del juego Pero pues no Se me hace raro ver esa forma Aquí en Halo Que agreguen así las cosas Es que por ejemplo Lo que hicieron en Halo 4 Es sacar Season Pass Y wey Este Sacaban cuatro mapas Cada dos meses Y digamos que No estaban como que El único DLC Que si valió la pena Es en el que venía Una remasterización De mapas Que eran Como legendarios Para Halo Y eso si era el único Que Que si valía la pena Pero no venía en el Season Pass Entonces lo comprabas aparte No es cierto Pues bueno Como ves Ángel Que Ya está la del Crossplay Entre Xbox One Y Play 4 Ya está así Nada más De que diga El desarrollador del juego Que en este caso Es Rocket League Que si Y ya Se pueden besar Entre Play 4 Y Xbox One Bueno no besar Pero ya sabes Y dicen que pues Ya la tecnología Está lista y todo Nada más están esperando Eso a que diga No sé Cómo se llama La desarrolladora De Rocket League Pero pues No recuerdo ¿Cómo? No recuerdo bien Nada más que no me hace bien Pero nada más está De que digan Pues Ya Y pues ya vamos a estar Yo digo que ya No estamos a nada De que pase eso Y pues Lo del juego este De Rocket League Creo que tú me habías dicho Que lo habías jugado Estoy mal No yo no lo he jugado He visto gameplays Y lo quiero comprar Pero hasta ahí Lo quieres comprar Nada más porque sale El pinche carro De Batman ¿Verdad? Porque sale El Batimóvil De Batman Se ve chido Lo vi por ahí ¿También sabes cuál sale? El de Volver al Futuro Ah el de Lorian Ah lo tengo que comprar Si eso hay que comprarlo Luego Si es que si se hace El cruce de consolas Si lo vamos a comprar Va a ser algo muy bueno Porque va a ser una evolución Si el primer cambio En consolas Entre PC Ah el crossplay Y imagínate Sería el pionero ¿No? No sé si sería el pionero No sé si ya llega a otro ¿No verdad? Creo que hay ligeros crossplay Entre Steam De celular y computadora Pero Es muy ligeros Quién sabe Pero bueno Aquí sería ya en consolas Que sería digamos Que decir El pionero En hacer esto Que sería muy épico La verdad Y te imaginas Este ya sería el primer juego Vamos a ver A lo mejor Varios juegos También así Yo digo que van a haber Más juegos así Pero indies Como este lo fue No creo que Un juego grande Como así Como Call of Duty O tal vez ¿Sabes? Estaría bien Estaría bien que hicieran eso De que De un crossplay En juegos grandes Si ya lo hicieron Con un indie Lo pueden hacer Con un grande Si si pueden Pero digamos Aquí está el ejemplo De Call of Duty Que exclusiva La tiene Play Y Xbox One Pero lo que tiene Exclusivo Solo son los DLCs ¿No? Porque hasta las actualizaciones Creo que están Lo único que me ha No me ha gustado Es lo único Y creo que fue Creo que Este por ejemplo Si pasaría algo así No estamos hablando De que va a pasar Pero si pasaría algo así Pues se solucionaría fácil Porque Yo digo que Pondrían una lista de juego De crossplay Solamente una lista De juegos Si Bueno Fíjate que Si si Eso estaría chido En esa lista de juego En crossplay Así es Pero Como que a mí No me gustaría Del todo así Al bien 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 Porque Te imaginas La mayoría de los jugadores También estarían ahí En esa lista Nada más Y no sé Si metieran El crossplay Que lo metan así bien En todas las listas De partidas Pero pues también Estaría algo chido Así como En juegos grandes Como tú lo dices Que metan una sola lista Así Pero veremos eso Y bueno Este microsoft Dice que Su invitación Está abierta A cualquiera Que se quiera unir A su red De Xbox Live Que ya saben Que microsoft Son bien chidos No como play Pero bueno Este Ya saben que Ojalá también Se una nintendo Con su nueva Este consola Que va a sacar Que ya va a estar A pareja con estas Al parecer Por lo que se ha rumoreado Pero bueno Lo vamos a ver Este Así que Este crossplay Se ve chido Ojalá sea épico Esto Lo esperemos Verlo pronto Ay pues bueno Este Ya vamos a terminar Aquí El podcast En lo que es Youtube Ya saben que El podcast Para los que están Viendo Youtube Tenemos uno En iTunes También Nunca les he dicho Esto Pero donde se suben Realmente Los audios De esto Es al servidor De iVox Solo que Pues no me gusta Ponerlo Porque quiero Que mejor Lleguen aquí En lo que es iTunes Pueden Escucharlos todos Pero tienen que Tener el programa De iTunes Pero Este En iVox Pueden escucharlos todos Solo con que Se pasen a la página Pues bueno Si quieren De una vez La voy a poner aquí Voy a poner la página Donde se suban realmente Los archivos Pero también se publica En iTunes Que pues No sé Para los que tienen Dispositivo Apple Pues ahí se pueden pasar Más fácil Y más cómodo Así que va a estar Todo aquí En la descripción Y pues bueno Como siempre Ya saben Pásense Al bonus En el podcast En iTunes O en iVox Estoy con Aterre No sé si quieres decir algo Vato Síganme en Twitter Arroba Aterre En guión Bajo 26 Pues nada más Quiero seguidores Y ya Simón Todos están aquí En la descripción Del podcast O video Así que Nos vemos En el bonus Adiós Adiós Adiós